Tres jardineros, igual cifra jugadores de cuadro y un lanzador, aparecen entre los cienfogueros que representarán a la Perla del Sur en la primera Superliga Béisbolera Antillana, con el equipo central donde militan jugadores de las provincias de Villaclara, Matanzas y Cienfogos, todavía por definir la fecha de inicio. Entre los del Centro Sur de Cuba seleccionados en el cuadro aparecen el torpedero Luis Vicente Mateo, el antesalista Pavel Quesada y el máscara Richard López. En los jardines estarán Juan Miguel Soriano, Daniel Ramas y Yusniel Ibaña, mientras por los serpentineros el único sureño acreditado a la Superliga es Hermes González. Entre tantos peloteros de calidad de Matanzas, Villaclara y Cienfogos, los siete de la Perla del Sur convocados al certamen se lo ganaron por su desempeño en la versión precedente, por su entrega y constancia con los paquidermos. Aunque para algunos aficionados pudiera faltar algún sureño, pienso que están los que se lo han ganado por su disciplina y entrega a la camiseta. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.